El día de hoy vamos a descubrir todos los secretos de Brookhaven como hace ahorita que les dije Bueno amigos, miren, ya se me dejó de grabar, ya está todo bien Como se ha ocurrido, ahorita dijimos que habíamos visto un caballo aquí Sí, habíamos, miren, les dije una imagen del caballo Miren amigos, como podemos ver, este es el caballo que me encuentré Aquí, esta es la foto Miren amigos, este es el caballo que encontramos debajo de la tienda, amigos, súper extraño Amigos, como vieron, ese caballo creo que lo encontramos aquí, amigos Creo que ese caballo fue encontrado aquí, debe de estar de acá abajo Y bueno amigos, el día de hoy les voy a enseñar todo lo que hay en Brookhaven Ok amigos, vamos a comenzar, aquí necesitamos crear la nueva casa de Brookhaven Que es esta, amigos, y les voy a enseñar algo Eh, ya estoy pensando quién son No le den que esto, me toco un poco más Eh, eh Y bueno amigos Ah, amigo, me está hablando esta chica, déjame, les dice a ver si quieren Oh guau Oh guau Ya me quiere pedir que si quiere hacer su neve Le voy a decir que... No... 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 Ahora... Miren... Miren... Tienen estas cosas... Yo he puesto la casa... Es muy chido, no lo había visto Porque no jugué Ya jugué Ya jugué Y el amigo Este chido no tiene nada de discutir Y bueno Le voy a enseñar donde esta la caja fuerte Y donde esta el inscrito La caja fuerte Que esta ahí arriba Ven que esa cosa de ahí Se abre Ok Como ven aquí esta la caja fuerte Y que es mi piso aquí Es que detrás de acá Hay muchas cosas No hay desde aquí atrás Miren amigos Si se pueden agarrar Es esta cosa Hay dos de estas escondidas Miren 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 Quieto la bañita, si les la gasté eh y tu? no te bañaste igual amigos esta es la copa que igual te puedo mover de diferentes formas y bueno amigos vamos por este final que que goceo esta tipa no no voy a ver lo que dije amigos ya no se me voy ocupamos irnos que llevo a la 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 playota ocupamos irnos a la playota bueno amigos ya que hayamos llegado aquí a la playa y bueno amigos pues no se puede prenderle esto y bueno aquí hay otra hay 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 no 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 y ahora y y esta ven amigos ven si esta ahi ahi esta hola amigos esta muy escudo esta muy escudo amigos esta esta la podemos bueno amigos no la podemos agarrar ahi ya ah por aqui tengo 3 amigos que vayos amigos esto esta bien saciado oh vayos aqui estan estas la otra esta 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 la 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 Ya llegando aquí, hay alguien que aquí quemar sin hacer, pero ya no creo, ya que estamos para eso, ocupamos el aquí, donde ya hay una persona que quiere llegar a esta noche, hay algo que ya está activado amigos, ya ha activado mamí, se me hace, creo que ya están haciendo unos secretos y ocupamos chicales, quítese amigos, yo quiero irme para acá, por rayos, ¿eh? ¿qué pasó? Ahí está, ya ven, ya ven, como podemos ver, nos lleva a esta zona, que me asusté a la versión, y bueno amigos, esta es la zona a la que nos lleva, es muy extraño que nos haya llevado aquí, y vamos, a ver, vamos a sacar la computadora, a ver si nos conecta a la, no puedo, Ahí está, a ver, ven amigos, aquí hay otro, a ver, hay que ver si conecta a esta cosa, Conecté, amigos, ya se conectó, sí, conectando eso, amigos, Y bueno, pues vamos a activar justamente otra cosa, que va a ser un, un botón de la, nueva, nuevo lugar secreto, y pues, ocupamos el nuevo allá a la casa, y bueno amigos, pensé, 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 bueno, ya llegando aquí, a esto, ocupamos, Irnos aquí, a la zona secreta, amigos, ocupamos, irnos aquí, a la zona secreta, a la zona secreta, a la zona secreta, Esto, amigos, ya lo activado, me están quitando mi puesto, oigan, yo quiero enseñar a los suscriptores, me están grabando que, Bueno, no lo es activado, acaban de activar esto, o si lo activaron, no sé de qué se activó otra cosa, Nosotros amigos, vamos a ver, uy, aquí puede dar un código, ¿no? Vamos a ver, sí, activado, vamos a ver, uy, aquí, a la zona secreta, Vamos a ver, sí, activado, vamos a ver, si activado, no sé de qué se activo, 자면n okay, sí, eso es lo activado, no sé, si es el verde, va a ver, sí, eso es lo activado, Es lo activado, el ejemplo, ahí está, esta magically. Como planinhas ver, no te atíba elictisario, no sé de activado, mirar un lado secreto, Secreta De Brood Cabin ¿Qué más? Aparece más Tiene forma Del cradol de Brood Cabin Tiene lo mismo Tiene la misma Vamos a ver ¿Qué más hay en la película? Miren eso Que no lo he dado a describir Pues miren No han activado Ese botón Vamos a activarlo Por eso vamos a la casa A poner el código Amigos vamos a la casa Para agarrar el código Y después Ponerlo en el Amigos Nosotros no saben Aquí enfrente Miren esto está la La persona Miren lo mismo Ahora Estamos conmigo Conmigo Vamos a ver Nosotros no tenemos Ocupamos poner la cámara para ver el número y el código que está listo, ¿crees? Ocupamos poner la cámara. ¡Guau! Amigos, el código ya está suelto. ¿What? ¿Esto? ¿Nadie lo sabía? Creo que es mío, amigos. Miren, el código es 7-0-7-9-0. Vamos a anotarlo. Amigos, por cierto, el código no es el mismo. Vayan a ver. Y no va a ser el mismo, amigos. Aquí no es el mismo. Es este. Si ustedes lo noten, no les va a funcionar porque no es el mismo. No es el mismo código. Es el cambio. Vamos al cine y ingresa el código. Vamos. Bueno, amigos. Ya llegamos aquí al cine. Vamos a ingresar el código. Y después nos vamos a ver si se prendió otra luz. Ahí está en el día, ¿verdad? Porque, amigos, nadie nos iba a donar la película a mí. Ahí está. Hay que ingresar el código aquí donde dice, en el código hay que ingresar el código 7-0-7-0-9-0. Hay que ingresar el código 7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0. La cambio de la película, amigos, como podemos ver. Aquí está la llena. Este es tu caballo. Este caballo es el que estaba en el otro video, amigos. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El, amigos, es el caballo que está en el lado abajo. No, 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 no. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Bueno, amigos, vamos a ir a... A ver. ¿Di... No. Amigos. Tenemos dos activadas, amigos. ¿Pueden creerlo? Dos acaban de activar. Amigos, esto es muy genial. Lola, amigos. Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos tus amigos y comenten qué opinan de eso, amigos. Ya activamos dos luces. Hola, amigos. Esto es muy, muy chido. Vamos a activar el guías para conocer el acopólito de Broadcaven. Bueno, amigos, nos vemos. Hasta el próximo video. Activa la campanita porque no sé perderle ningún secreto de Broadcaven. ¡Adiós! Bye. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!